Vamos a revisar en este caso el balance tras las explosiones que se han registrado en los dos últimos días en el Líbano. La cifra de fallecidos se elevó a 25 y la de heridos a 608. Con esto, ambas oleadas de detonaciones ya dejan un total de 37 fallecidos y más de 2.900 lesionados. Así lo anunció el Ministerio de Salud Pública del Líbano. El ministro Firas Aviad explicó que las detonaciones del miércoles fueron de más intensidad y tuvieron un mayor impacto sobre las víctimas. Recordemos que ayer por la tarde presuntos aparatos de comunicación por radio explotaron en cadena en diferentes puntos del país después de que el martes una primera oleada afectara a miles de busca personas en manos de miembros del grupo chií libanés Hezbollah. Sobre la primera ola, Aviad aclaró que el balance de heridos fue de 2.323 y no de unos 2.800 como se reportó inicialmente. Estas explosiones han sido atribuidas a Israel y han disparado la tensión entre las partes. El líder de Hezbollah considera que con él se cruzaron todos los límites establecidos.